Tuvimos el día viernes un siniestro vial con víctima fatal en Rosario de la Frontera terminando el mes de octubre del año 2014 con 147 víctimas en siniestros viales. Es un hombre de 54 años de edad que se desplazaba a bordo de su motocicleta, pierde el dominio de la misma, cae sobre la cinta asfáltica. Esto ocurría en Rosario de la Frontera y al no tener el casco protector lo primero que impacta en el suelo es la cabeza, una fractura de cráneo le produce la muerte de manera instantánea prácticamente. Durante el fin de semana, sábado y domingo se producen tres siniestros viales con víctimas fatales, uno en Capital sobre Avenida Tabela, en Cerrillos y también en el norte de la provincia a la altura del paraje Piquirenda. En el primero de ellos es un peatón que se embestió por el conductor de un vehículo conducido por un joven de 25 años. Este peatón de 42 años de edad pierde la vida de manera instantánea producto de los múltiples golpes recibidos por el vehículo. En el caso derecho ocurrido en Cerrillos, es un colectivo interurbano que impacta en la parte posterior de una camioneta. En ese momento, uno de los ocupantes queda aprisionado en el interior de la misma y fallece de manera instantánea. En tanto, los otros ocupantes y el conductor de esta camioneta fueron trasladados para ser asistidos en distintos centros asistenciales. Y finalmente, en el norte de la provincia, sobre Ruta 34, en el paraje Piquirenda, es un vehículo que también llevaba 5 ocupantes, que por circunstancias que se tratan de establecer pierde el dominio, se produce el vuelco del rodado y fallece uno de los ocupantes, también un hombre en esta ocasión. Es un número importante de víctimas con el cual cerramos octubre, iniciamos con un número importante el mes de noviembre, 3 víctimas en siniestros viales, sumándose una que también ocurría anoche, son 4 en total las que llevamos en el mes de noviembre. Si bien estadísticamente tenemos 20 personas menos fallecidas que el año pasado, no es una situación para ponerse contentos ni para festejar porque son personas que han dejado de existir y muchas veces producto de las irresponsabilidades, por no usar casco, por no usar cinturón de seguridad, por trasladarse más de 2 personas en una motocicleta o muchas más de 5 personas en un vehículo. Sabemos que el vehículo viene acondicionado con 5 cinturones de seguridad, son 5 las personas que deben ocuparlo y muchas veces no respetar esta situación provoca víctimas en siniestros viales. ¿Cuántas víctimas entonces van a lo largo de este año, ya casi finalizando 2014 y algunas recomendaciones en sí, como siempre, para hacerle a la agenda? Sumamos un total de 151 víctimas en siniestros viales en lo que va del año. Y mencionar siempre esto que decimos, prestar atención en el momento de salir, las horas de descanso que tuvimos antes de salir a conducir en una ruta, la verificación del vehículo que también es importante, muchos de estos siniestros se producen por fallas mecánicas, el uso del cinturón, del casco protector, desterrar el uso del teléfono celular en el momento en que uno conduce. Y estas situaciones que si bien son básicas y conocidas por todo el mundo, no todo el mundo las respeta y son un alto porcentaje de personas que obviamente sufren siniestros y muchas veces con víctimas fatales por no respetar estas normas de seguridad. ¡Gracias!